¡Gracias por ver el video! 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 en alemán que nada en esos mails que te dicen viste que contestaremos a la brevedad seguir participando el translator y después finalmente como a los tres meses me escribieron que les mandara un plan de negocios mi currículum y bueno lo armé después me fui allá a presentarlo y así se fue bueno todo vos venís con o sea tu background anterior tenías experiencia de trabajar en logística en función o sea contaros un poquito de dónde viene todo está esta chispa también emprendedora porque también tenías un background interior de trabajado en multi yo estudié ingeniería ambiental y trabajé bueno como pasantía en distintas empresas en temas de medio ambiente después terminé la carrera y bueno quería como cambiar un poco de eso estuve en procter & gamble en logística dentro del equipo de ventas digamos y después hice un poquito de distribución y después bueno dejé eso y empecé a hacer muebles a medida primero y después una cosa me fue llevando a la otra empecé a hacer reformas pero bueno ahí vi como que todo eso te demanda o sea vos puedes hacer la cantidad de trabajos que tu tiempo te permite digamos como que ahí la limitante es el tiempo entonces un poco en búsqueda de hacer algún algún emprendimiento que fuera más un producto y no un servicio o algo que sea escalable digamos que sea escalable exacto y se arranqué bueno chatitas express que es una eran como zapatos a medida que estaba buenísimo la idea la verdad es como que online seleccionas los distintos apliques los colores y demás pero bueno tampoco era muy escalable porque es como muy a medida digamos no entonces la verdad es que nos encontramos por ahí como con esa limitación y esto me pareció que era un producto súper escalable y bueno la tercera es la vencida claro no pero aparte de bueno nos levantamos nos caemos nos levantamos nos caemos totalmente y aprendemos en cada caso totalmente y vamos aprendiendo y vamos aprendiendo y eso es lo interesante de esto estamos mirando perdón estamos justamente mientras estamos hablando para los que nos ven en vivo y después con los que van a a tener el link y lo van a descargar de nuestro canal de youtube o de generadores punto tv estamos viendo todas las seguramente clases de cocina es una clase con igual ah está mirá justamente con las clases o imágenes del producto mientras estás hablando te digo estamos pasando constantemente así que está muy pero muy bueno chicos ya saben ustedes pueden preguntar también si me quedé pensando que enseñanzas te dejó esos dos proyectos anteriores que son de pronto era en Gamble saltaste a muebles a medida y después a chatitas a medida o sea nada que ver seguro aprendiste muchas cosas en todas tus experiencias que podés rescatar de esos emprendedores yo creo que bueno de proctor para mí una empresa estas empresas escuelas te dan como aprender a trabajar de alguna manera ordenarte que las columnas siempre sumen que la fila no sé bueno venís de ingeniería vengo de ingeniería también eso ayuda pero bueno los procesos y todo eso después de todo lo que eran muebles a medida y eso la verdad es que aprendí a trabajar con gente que no es profesional que me sirve un montón para este emprendimiento la verdad porque nosotros trabajamos mucho con agentes comerciales muchos son profesionales pero otros no o por ahí no están son amas de casa que se hacen como unos mangos extras haciendo demostraciones y demás entonces como que la verdad que esa experiencia de trabajar como con equipos de trabajo de distintos no sé especialidades con un fin común que es como va a ser una reforma tenés el plomero, el electricista, el pintor todos alineados para lograr un mismo objetivo cuando se alinean totalmente pero bueno para mí fue un aprendizaje enorme como después manejar las expectativas del cliente en cuanto a los plazos de entrega el presupuesto como que y después con chatitas todo lo que es marketing que es algo que yo la verdad que no lo estudié en la carrera entonces fue como más intuitivo pero bueno yo soy de la teoría que se aprende trabajando en realidad haciendo haciendo y equivocándose pero bueno entonces ahí también la verdad es que nada fue la primera página web como más en serio que tuvo que armar y el proyecto anterior el de los muebles igual las reformas medidas todo esto pero tenías te inspiraste en algo en alguien o te acompañaba alguien porque digo meterte en el mundo de la llamalo construcción remodelación y venías de ingeniería ambiental nada que ver yo soy bastante igual como mandada no igual empecé primero con muebles y después como que los mismos clientes che y si atrás de esta biblioteca lo pintamos de verde no tenés un pintor entonces así bueno un pintor y allá que estamos y si le ponemos un enchufe para poner la tele y medio como que la verdad es que no era la idea original pero bueno como todo se va mutando y transformando al final en otra cosa entonces la verdad es que que al final me encontré haciendo reformas trabajé con distintos arquitectos también y siempre con un equipo como de matriculados y gente muy seria que me complementaba en aquello que yo no sabía en realidad claro pero si trabajé con arquitectos en la transición entre los muebles y las reformas digamos hice no no porque la verdad es buenísimo o sea todo lo que emprendiste de Procter & Gamble y otras compañías como bien te decía Jorge recién al mundo de la construcción por decirlo de una forma y al calzado a la industria del calzado a medida y por web y ármalo tú mismo había una marca de jeans en un momento que si no me equivoco que también te decía ponerle las tachas que quieras y hacías diseño había jeans me hiciste acordar pero ahora me quería mientras vos hablabas yo me quería acordar la marca y mi cerebro ya de señor mayor ya me impide a mí me gustaría hacer una pregunta más que nada desde la parte comunicacional ¿cómo fue planificar el desembarco de Thermomix? desde mira abrimos las redes bueno Instagram y Facebook pero la verdad es que Thermomix hay que verlo para entenderlo por eso entonces es como que si hacemos es difícil la estrategia comunicacional porque es como contraria a todo lo que lo que se suele usar digamos la verdad que las redes y eso a nosotros no nos sirve tanto en general porque es un producto costoso lo primero que la gente pregunta cuando lo ve publicado es el precio y si no lo ven y no lo entienden es muy difícil que nada que sí que experimenten todas esas todos esos beneficios entonces bueno tratamos de comunicar si la novedad de contar como un poquito pero lo que tratamos a hacer es generar curiosidad en realidad a través de las redes o sea poner un poco todo lo que se puede cocinar las clases con los cocineros las actividades que hacemos pero bueno es tratar de compartir esa comunidad que es Thermomix que acá la estamos armando en realidad o sea en todo el mundo es como que hay una comunidad y vos tenés tu amiga que cocina tu mamá que te pasa recetas que acá estamos como armándolo un poco el trabajo que hacemos con los cocineros y eso es también eso agarrar cocineros locales que hagan recetas más locales con Thermomix lo hicimos con Pablo Macei con los Petersen ahora a fin de año vamos a hacer una clase con Francis Malman con Troca bueno como para eso para crear como la comunidad estamos haciendo unos libros que traje uno a ver no sé si se puede pero bueno ver si mira justo estamos en cámara este es el último que acaba de salir ahí está que grande ahí ahí va después le sacamos fotos y lo mostramos cocina Argentina en invierno entonces hicimos este es el tercero que sacamos hicimos verano otoño invierno que son recetas como más adaptadas a nuestro paladar hay muchísimo contenido de recetas de España pero tienen mucho más aceite de oliva de lo que usamos acá más ajo entonces los cortes de carne se llaman distinto las verduras no sé entonces esto está como más adaptado si la dieta mediterránea con lo nuestro es diferente exacto entonces está más adaptado a lo que a lo que hacemos acá y esto es parte de crear esa comunidad muy bueno y tres hay locales gastronómicos que estén usando Thermomix sí muchísimos está bueno muchísimos sí bueno estos que te mencioné también después Martín Rebaudino en RUX tiene cuatro o cinco tenía modelos viejos bueno los compró a nosotros dos este sí en los hoteles todos también la verdad que los hoteles en general los cuatro o cinco estrellas que tienen restaurant porque hay muchas preparaciones que son no sé la salsa holandesa la salsa de arnés la crema pastelera un montón de cosas que requieren como mucho tiempo de una persona como mirando revolviendo que no se queme que no se pase que esté la temperatura justa además que la verdad es que con Thermomix es súper fácil las mayonesas se hace la mayonesa pasteurizada que no es tan fácil de hacer digamos pasteurizada y que para los restaurantes bueno es fundamental digamos ¿no? entonces la verdad es que en todo lo que son preparaciones de salsa sopas postres también hasta el propio yogur yo vi que el yogur sí podés fabricar tu propio yogur totalmente eso bueno yo fabrico yogur hago yogur y me ahorro 4000 pesos al mes de yogures porque la verdad es que el yogur en este país es carísimo digamos entonces la verdad es que con un litro de leche has hecho 8 yogures es un ahorro muy grande y después en restaurantes también hacen harinas por ejemplo que ahí también es un ahorro enorme compran las almendras y hacen harina de almendras para todo lo que es pastelería harina de garbanzos para no sé fainá qué sé yo ah mirá todo con la máquina o sea claro con estas 12 máquinas o funciones que decíamos anteriormente te está reemplazando qué interesante llega a 10.700 revoluciones por minuto que es muchísimo lavarropas tiene 1.500 con el y con eso pulverizás cualquier cosa wow y vi que cuando vos decías cocinás al vapor pero también estás friendo algo o una pre fritura de un alimento puedes hacer un sofrito no es freír digamos es como un salteado en realidad pero todo lo que es tipo blanquear la cebollita o sea todo lo que es salteado sí se puede hacer llega hasta 120 grados la máquina entonces bueno por ejemplo para las sopas haces como un primer salteado y después entonces le da como un gustito más rico y frío frío sí maneja frío también no en fría no en fría pero helados por ejemplo hacemos también metiendo la fruta congelada vos metes la fruta en trozos yo creo que lo había visto en la web pero estuve chusmeando y yo desde acá por el tema del helado digo cómo era metemos directamente la fruta congelada en pedazos entonces lo tritura y después le agregas crema y haces un helado buenísimo casero en 3 minutos aparte los tiempos que son increíbles sí es un toque y sale con una cremosidad esto esto de formar comunidades que vos dijiste obviamente para que se vaya conociendo el producto pasa por un lado pero por otro lado tuviste que armar una estructura comercial interesantísima por lo que vi que tenías 200 y 220 ahora somos 220 agentes comerciales agentes comerciales cómo nació empezaste vos seguramente a vender pero bueno y también tenés socios entonces contame un poquito cómo es la estructura de la empresa cómo la fuiste armando o sea bueno para ordenar la charla vino el primer producto dije bueno voy a empezar a comercializarlo fui y presenté el plan de negocios allá me dieron el ok bueno ¿qué trajiste? ¿un contenedor? ¿medio? ¿trajiste máquinas? ¿un par? ¿cómo fue el inicio? el startup del negocio dale cuando fui a Suiza en realidad yo iba con la idea mi plan de negocio era bueno me traigo 30 máquinas la tengo en la boblera de casa y las voy vendiendo desde casa y me dijeron bueno definitivamente no tenés que poner un local a la calle tenés que importar un contenedor completo que son 200 máquinas así que dije bueno bueno buenísimo salí de ahí digo ¿de dónde saco la plata? ¿ahora qué hago? ¿ahora qué hago? ¿ahora cómo? además me acuerdo de cuando fui porque era en Zurich la reunión y es carísimo Zurich entonces me fui a un hotel que era dos por dos y me acuerdo que antes de ir a la reunión me miraba en el espejo que era chiquitito es como que bueno soy lo más ¿viste? cuando te mirás como a ver cómo me creo esto este nada y bueno salí de ahí con un montón de dudas pero con muchísimas ganas de lograrlo y bueno después acá volví tuve que armar lo que sería el plan de inversión en realidad para conseguir los inversores y ahí surgieron bueno los socios algunos no sé mi hermano mi cuñado y demás y después dos personas más que bueno la mujer de uno de ellos es chef entonces conocía la marca con lo cual se recopó y la verdad que está buenísimo porque aporta tanto eso yo como les decía antes no tengo ni idea de cocina mamá siempre me dice no puedo creer que te estás dedicando a la cocina es una cosa rarísima pero bueno y entonces ella tiene como ¿no? aporta todo ese lado que está genial el contacto con muchos de los cocineros también viene por ahí pero bueno así que por suerte aparecieron ellos y ahí armamos la sociedad y después tuvimos que traer efectivamente un contenedor completo y abrir un local y las primeras agentes comerciales en realidad eran mis amigas digamos yo como mi familia es española entonces estoy bastante relacionada como con la comunidad española acá que me vino re bien porque la verdad es que hubo un primer grupo de españolas fanáticas de Thermomix que bueno que conocían la máquina así un montón que tenían un montón y que podían como contagiar ese entusiasmo ¿no? al final la verdad es que lo que nosotros hacemos es contagiar entusiasmo es eso es mostrar la máquina y transmitir todo lo que a nosotros nos cambió la vida cómo te mejora la calidad de vida y tratar de empatizar con el otro ¿no? y lograr que como que se entusiasme de la misma manera entender como cuál es su necesidad cómo Thermomix lo puede ayudar entonces ellas que que la conocían y que existen que nacieron con Thermomix en casa bueno lo podían explicar súper bien y bueno ellas y después amigas mías qué sé yo del colegio de la facultad mamás del jardín de mis hijas no sé un primer grupete que se copó claro yo vi que en la web que había chicos también en fotos también porque creo que se puede cocinar con o sea bastante seguro es súper seguro yo tengo ahí las princesas también en casa Jazmín y Sofía que van a querer cocinar ya veo y la Thermomix para mí me trajiste la Thermomix me traes helados Daniel o sandwich cañón pero no me trajiste la Thermomix esta vez la verdad que está buenísimo yo tengo dos una de cumplió cinco ayer la más chiquita y otra que cumple ocho y las dos nada les encanta entonces se paran y hacemos porque como tiene las recetas guiadas que decimos nosotros entonces vas apretando siguiente y te va llevando de un paso a otro entonces se pelean por ahora me toca a mí pero el paso de ella era más corto que el mío bueno yo tengo de seis y nueve o sea que están ahí acaban de cumplir nueve me va bien ya podés dejar de cocinar vos les presentamos que tus chicas les enseñan las mías les enseñan obvio vamos a hacer una pequeña interrupción de esta nota vamos al corte por favor y seguimos enseguida volvemos con más información generadores tv vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información en ecomedios informe agropecuario con sebastián nini en la provincia de córdoba funciona el tambo robotizado más grande del país está en ordonies y tiene ocho máquinas que ordeñan de manera automatizada en solo un mes de funcionamiento ya lograron cuatro litros por vaca más que antes el 2 de julio pasado la familia servini de ordonies logró un hito en su establecimiento lechero donino comenzaron a funcionar seis robots que ordeñan automáticamente a las vacas volando se trata del segundo tambo de córdoba y de argentina que incorpora máquinas de este tipo después del zurdo de morteros que los tiene desde 2017 pero es el primero que ordeña con más de dos robots en total serán ocho los que utilizarán según informó agrobos por sus dimensiones donino es el tambo robotizado más grande de latinoamérica tamaño xl a partir de ocho robots con la marca holandesa lely afirmó diego servini gerente general del establecimiento con la adopción de esta tecnología la productividad de las vacas supera los 40 litros diarios soy Sebastián Nini andando el campo por Ecomedios señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina informe agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral no te traigues ese sapo corta boleta mete diputados humanistas silicelli diputado partido humanista lista 207 ONFIT la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral nuestro lugar es estar juntos para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro para terminar lo que empezamos los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos Juan Pablo Alán precandidato a senador por la octava sección electoral de la provincia de Buenos Aires puntos por el cambio lista 135 1A amarillo podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral en cada ciudad escucho lo mismo no llego a fin de mes tengo miedo de perder el trabajo vamos a poner en marcha la provincia y lo vamos a hacer entre todos y todas Juan Pablo de Jesús de Brasil Silvina Indarte precandidatos a diputados provinciales de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 Celeste y Blanca conéctate con nosotros facebook.com barra Ecomedios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando Generadores TV volvemos con este caso apasionante mientras estamos en el corte empezamos a recibir mensajes queremos termomic descuentos de España que nos están diciendo ojo con el oliva y ojo así que ya al señor que se le queman las tostadas está atacando desde allá que quiere la máquina y ya se lo le vamos a mandar el link donde conseguirlas como se llama en España igual termomic en Italia se llama bimbi en Italia bimbi y termomic en España y en el resto del mundo igual la pueden comprar acá y se la llevan claro si no se las mandamos nosotros cuando los voy a visitar cuando los voy a visitar vamos con eso quería agradecerles ahora que volvimos de la tanda que el programa lo iniciamos con las plaquitas como siempre a Daniel Helados Helados Daniel que es un genio Daniel Paraíso que estuvo hace poquito con nosotros que nos acompaña en todos los programas y a Sandwich Cañón la verdad que el catering del programa ya estuvimos comiendo en la reunión de preproducción y estuvimos y estamos porque mientras podemos vamos comiendo y no es mentira o sea que muy rico todos los que nos envían cada programa así que muchísimas gracias a Cañón y ya obviamente vieron las plaquitas por ahí le voy a pedir por favor por favor a Gerardo que ponga la placa de herramientas así arrancamos hoy tenemos dos columnas de herramientas así que estamos muy contentos estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos buenas tardes ¿cómo están? Mavi que grande Mavi hoy lo vamos a hacer dinámica tenemos la columna de Mavi columna de Jorge y vos Beatriz lo que escuches acá podés preguntar sos parte de equipo preguntamos lo que sea como acá todos preguntamos con todos así que ¿qué nos trajiste hoy Mavi? bueno les cuento hoy traje una aplicación para generar videos wow por favor no te olvides que yo hago una pregunta no 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 me voy a adelantar bueno les cuento hoy traje videoscribe videoscribe es una un programa en realidad que se tienen que descargar en sus computadoras está tanto para IOS como para Windows y es súper intuitiva lo que permite es armar animaciones animaciones de video que ustedes quieran cargarles tiene un banco de imágenes gratuitos para que vayan sumando pueden agregarle audio pueden agregarle locución pueden agregarle música directamente les va a aparecer una línea de tiempo y ustedes van arrastrando los elementos de acuerdo a la historia que quieran contar perdón es ideal para un inútil como yo lo dijiste vos es muy fácil digo yo no realmente es una aplicación hay varias de este estilo yo siempre trato de seleccionarles no solo la más fácil sino la que a mi criterio es la mejor por la facilidad que tiene por cómo comprime la calidad del video permite que se descargue las computadoras subirlo directamente a YouTube compartirlo en las redes sociales es mobile es mobile tiene una versión para todo lo que es iPad que es muy práctica también porque ya te digo al tener que arrastrar nada más los iconos y los elementos permite eso jugar y a veces uno lo puede hacer desde la computadora por ahí si ya tiene un video o una imagen editada cargarla terminar de customizarla ponerle imagen ponerle texto agregarle iconografía y si no directamente desde lo que sería un iPad o un celular de acuerdo a la pantalla que tengan por movilidad ¿necesitas una máquina muy potente para usarlo? no, no, no por eso digo ¿unicomodo 128 va bien? tanto tanto no podría asegurar pero pero no realmente como comprime mucho la calidad del video y trabaja o sea no trabaja online sino que vos tenés que descargarte esa aplicación es mucho más rápida ¿ese es? ese sí lo que estamos viendo en las imágenes para los que nos están viendo y después lo van a ver también exactamente yo igual después van a tener el link para chequearlo porque es un video bastante largo yo separé como las mejores partes más que nada para que vean cómo colocarlos tengo una tengo una pregunta que jamás la hago esta es la primera vez que voy a hacer por eso yo dije dejá que yo hago la pregunta es gratis es gratis vamos todavía pero damos herramientas siempre tiene un pero esta chica que me molesta pero tratamos de dar herramientas para que todas las pymes y emprendedores la hagamos y usemos gratuitas y nos matamos por buscar cosas que puedan después descargar de nuestro portal y bueno está buenísimo bueno espero si bien es gratuito descargar el programa armar el video incluso descargar el video la versión gratuita tiene una marca de agua muy chiquita al costado casi que si no les molesta puede pasar desapercibido hay una trampa que yo puedo comentarles que es descargar ese video descoment comentanos la trampa descargarlo y abrirlo en un editor y reencuadrar la imagen entonces básicamente cortan Dios que no escuche esto por favor y si no bueno de acuerdo a la cantidad de videos que quieran y demás tiene un abono pero realmente es bastante accesible así que nada les recomiendo como siempre que la descarguen aunque sea para jugar para armar presentaciones para videos para instagram por eso preguntaba si era mobile todo a veces con la facilidad de cargar cosas o hacer una historia si incluso a ver el tema del video hoy es lo que mayor alcance tiene en cualquiera de las redes sociales y tiene para configurar el formato vertical para insta stories o cuadrado entonces hay un montón de temas que son en serie de estas plantillas para que automáticamente customicen o pueden iniciarla de cero sobre una hoja en blanco así que como siempre les voy a dejar el link en generadores tv por si les llega a generar alguna duda pero les recomiendo que se la bajen que la investiguen y que jueguen un poco bueno www.generadores.tv y descargamos la herramienta que seguramente entre hoy y mañana ya lo tenemos lo tenemos colgado o lo colgamos a tincho si no las cuelgas listo es lo mismo pero bueno vamos ahora que le tiramos todo un yunque a Martín pobrecito Jorge buenas tardes buenas tardes vamos con la herramienta capital humano columna de capital humano y Beatriz por favor vos preguntá lo que quieras lo que se te ocurra lo interrumpimos a Jorge que es acostumbre hablamos la última vez de todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial y nos quedamos pensando con una pregunta que era de qué vamos a trabajar en el futuro cuál es el empleo del futuro que hoy está tan de moda hablar del empleo del futuro el resultado es bastante sencillo o si se quiere el tip final es bastante obvio que es capacitate todo lo que puedas entrenate en todo lo que puedas intentá trabajar con tus habilidades blandas ese sería el cierre del capítulo de hoy de la columna de hoy básicamente desaparecen un montón de empleos que ya es histórico esto no viene más el farolero el lechero eso no existe más el ayudante de cocina el ayudante de cocina es más no viene más el cocinero viene termomix y listo eso va a pasar es más Beatriz que no se va a cocinar con termomix se puso una cadena de restaurantes a nosotros nos pasa a veces hablamos que desde el punto de vista para los profesionales les sirve porque la verdad es que el restaurante se ahorra un ayudante de cocina o sea con dos meses de un ayudante de cocina tienen esa misma función entonces bueno está en eso y que pasa con ese se reinventan como vos decís hay que buscarle ser más creativo hacer un valor agregado que no sea revolver una mezcla por ejemplo tal cual y es una especie de robot en realidad está muy parejo a esto de que hablamos la semana pasada de la anterior fue en realidad de lo que es la tecnología y el trabajo y como la tecnología se mete en nuestro trabajo todos los días este caso es fantástico para tenerlo presente básicamente esto viene de una revolución industrial de hace mucho tiempo y hoy la revolución 4.0 que es la que todo el mundo habla de la biotecnología la nanotecnología nanopartículas y todo eso que hace que todo vaya volcado en un 90-95% del empleo del futuro hablo de 2025-2030 va a estar de punto de vista de la tecnología de la investigación y desarrollo pero también por otro lado que es muy interesante pensarlo va a estar muy volcado en lo que es ocio salud deporte cuarta edad no ya la tercera sino la cuarta edad cómo cuidamos a los más ancianos digamos qué tipo de tratamiento de hacer gente dedicada a la gerontología o sea todo por un lado mucha tecnología y por otro lado cómo se va a ampliar la cantidad de años que la gente pasa hoy día gente que a los 65-70 no se quiere jubilar no se jubila sigue trabajando sigue activo y cómo ya hay gente que como la esperanza de vida es cada vez más elevada ya llega a los 95-100-100 algo bueno mi abuela falleció a los 102 años y uno dice bueno qué hacemos con esas personas cómo las cuidamos va muy orientado hacia eso el empleo que vamos a tener a futuro hoy ya piden gente que maneje drone como algo uno dice vamos a mirar para alguien que tenga que coordinar el tráfico de drones en algún momento más allá de la coordinación del tráfico la otra vez había visto no sé si era un documental o una de las empresas que estuvimos entre la verdad se me mezcla ya dije soy un señor grande vamos a tener el tema suerte que tengo en casa a alguien que esté investigando sobre el Alzheimer que me va a ayudar en cualquier momento está buenísimo porque con unos drones viste las antenas que son altísimas de radio y las celulares las antenas celulares no es radio frecuencia celular son antenas de transmisión celular son gigantes que en lugar de mandar a un pobreñato allá arriba que se va enganchando que es peligroso todo el riesgo que conlleva ahora con un drone pero el mismo señor no es que se quedó sin empleo el mismo señor que subía ahora mira la pantalla del drone y ve lo que tenía que ver allá arriba entonces obviamente si hay que repararlo es el problema porque ahí sí tenés que subir el drone no va a reparar nada pero se ahorra un montón para hacer inspecciones oculares todo lo que hacían antes para ver si necesitaban algún tipo de mantenimiento con un drone la misma persona desde abajo pero ya usamos la tecnología y preservamos a la persona ante los riesgos o sea es una reducción de riesgos laborales eso como 18 millones de ejemplos que podemos tener cada vez más las empleadas invierten en esto de reconvertir a la persona que ya tienen que está muy capacitada en algunas tecnologías en algunas cuestiones y cómo hacen para reentrenarlo con sistemas nuevos con tecnología nueva con robot nuevo digamos bueno al cocinero lo necesitamos claro cómo hago que ahora use las herramientas nuevas que van apareciendo eso nosotros lo vemos en las casas por ejemplo en los domicilios la gente que por ahí tiene una empleada que va a trabajar y eso dice no para qué quiero Thermomix si total tengo alguien que trabaja en casa que me cocina digo al revés si cocina dos horas al día la verdad es que si tiene además Thermomix en el mismo tiempo puede hacerte un montón de cosas caseras que si no comprarías el pan la mermelada el yogur la masa de pizza no sé es como entonces hace pan también hace pan también entonces lo que vos decías eso es malo de la salud que no sé yo hace me acuerdo cuando flasheaba con que en el futuro íbamos a comer cápsulas no sé si todos flasheamos lo mismo pero yo estuve en la NASA estuve en la NASA y comí helado encapsulado no que era como un polvito era el helado de los astronautas y no sé me salió una fortuna queremos helado pero yo me acuerdo que como que decían hoy en el futuro vamos a comer cápsulas y todo y todo lo contrario no sé yo lo que estamos viendo nosotros es que la gente quiere comer más sano quieren comprar la harina ni siquiera con su propia huerta el trigo sacar la lechuga de su huerta y después con la ayuda de la tecnología como con un robot como Thermomix por ejemplo al final sacas el trigo y haces el pan que es mucho más natural mucho más orgánico y no entonces va un poco ahí también como que es invertir el tiempo de otra manera tal cual antes de seguir te quiero dejar una pregunta como desafío para la próxima columna que hagamos yo tengo una pregunta que es la pregunta generadora y la tenés que responder sí o sí no la podés esquivar y te puse en aprietos porque no sabías que te iba a tener esta pregunta la pregunta generadora de hoy es la de siempre la llama emprendedora ¿se apaga alguna vez? no nunca bueno ¿qué es para vos ser emprendedor? para mí es nada tener una curiosidad por hacer cosas nuevas todo el tiempo la verdad no sé es como que yo cada dos años necesito ese es mi ciclo ¿no? cada uno tiene su ciclo me imagino pero como algo nuevo y entonces cuando empezamos con Thermomix bueno ahora ya pasaron dos años entonces mi marido me miraba y dice y bueno ahora estoy re entretenida este pero era como y tengo 220 agentes comerciales pero la verdad es que era si no me mudaba tenía un hijo si no las chatitas el emprendimiento no sé qué otro como que la verdad es que entonces para mí es eso es estar cambiando es inquietud y es como no sé yo lo que siento es esa necesidad de estar haciendo algo distinto todo el tiempo muchas gracias esa es la pregunta generadora que es muy importante para nosotros después vamos a hacer el anuario de las preguntas generadoras a todos les preguntamos lo mismo y era para para ver que contestan y siempre son cada uno no no cada uno lo desarrolla como lo siente y está buenísimo porque ahí es cuando le pones sentimiento a la Jorge tenía ganas que pues estuve leyendo siempre me encanta la parte de capital humano y todo como es la relación con las personas los esquemas de compensación en los equipos comerciales y hay una parte que estuve investigando es salario emocional te lo dejo como título porque el salario emocional en una organización pequeña grande de la que fuere es muy importante que podemos desarrollar en las personas como oportunidades de carrera de crecimiento de espacio de dispersión de training de cosas y eso genera compromisos justamente pero se le llama salario emocional y bueno después para que me lo desarrolle vos que sos experto en capital humano encantado es todo un tema gracias como siempre gracias Mavi y bueno y ahora seguimos con la nota y nos quedamos todos en la mesa pero era como para darle un cierre a esto y agradecerles y buenísimo el tema de hoy y seguimos con este rumbo porque todo lo que es tecnología aplicada porque el recurso humano el capital humano viéndolo desde el lado de la selección todo pero tenemos el empleo del futuro y la tecnología aplicada al capital humano y bueno creo que no voy a decir que es infinito pero va creciendo todos los días así que tenemos para larga data Beatriz ahora llegamos con el tema de los 220 agentes comerciales ¿cómo los controlan? ¿los capacitan de alguna forma? ¿tienen algún proceso para o sea más allá del control lo que me refiero es entrenamiento tenemos que tener el entrenamiento tener un proceso comercial como para conseguir clientes como prospectan o sea mira si la mayoría entran en realidad nosotros si alguien quiere comprar la máquina tienen la opción de ganársela gratis consiguiendo otras seis personas que la compren entonces ese es como la primera ahí están todos mirando todos se van a ganar termomix voy a pensar a mandar whatsapp entonces esa es como la manera en donde en general la mayoría entran entonces de los 220 que tenemos ahora hay 50 que están en esta etapa de los tres meses digamos que se están ganando su termomix y después el desafío bueno para eso vienen tienen un entrenamiento teórico y después tenemos 18 equipos cada uno con una líder de equipo entonces la líder de equipo se ocupa del entrenamiento en las demostraciones o sea tenemos un entrenamiento teórico en el local y después los entrenamientos como de campo digamos y después de esos tres meses el desafío nuestro es que se quieran seguir quedando digamos entonces ahí hay como más entrenamientos hacemos reuniones todos los lunes en los dos locales en donde ahí en general hacemos un pequeño entrenamiento sobre algo para nosotros la postventa es súper importante o sea nosotros decimos que la venta empieza después de la venta en realidad porque lo que necesitamos es que el cliente use termomix todos los días varias veces al día entonces esa es la manera en la cual va a estar feliz con su inversión la va a recuperar en poco tiempo y lo va a recomendar entonces los invitamos a clases y hacemos un postventa entonces eso es uno de los temas que trabajamos mucho por ejemplo en las reuniones de lunes o sea cómo hacer el postventa bueno cuando fue toda la devaluación nuestro producto lo vendemos en dólares entonces también mucho cómo transmitir el ahorro la verdad es que al final sube termomix y sube todo con la devaluación digamos entonces la conversión del ahorro y cómo uno recupera su inversión se sigue dando igual pero bueno hay que reentrenarlo y recalcular el impacto del dólar al doble es un impacto interesante por suerte igual la verdad es que el sistema comercial de agentes comerciales y eso es tan poderoso yo estoy como fascinada porque nunca estuve la verdad que en esto es como mi primera experiencia en venta así como con agentes comerciales pero nosotros pese a la crisis que hay la verdad es que crecemos vendemos más cada mes en junio hicimos récord en julio volvimos a hacer récord y agosto pensamos a hacer récord de nuevo o sea la verdad es que y nada estamos mostrarlo con pasión transmitirlo tenemos un montón de facilidades de pagos el programa de descuentos este que les puede salir gratis como que usándola ahorras o sea entonces pero todo eso si el producto está en una góndola no lo podés contar entonces digamos como que es tan poderoso ¿no? en la venta a través de recomendaciones y de demostraciones si aparte de ahí el recurso humano es fundamental y más allá de la tecnología que quieras es único bueno ahí tenemos por ejemplo un caso de generar empleo y necesitamos a las personas si o si no lo va a traer la reconversión del negocio es una pero la transformación digital va para como una herramienta de soporte que necesitamos las personas para poder comercializar en escala tu producto totalmente así como hacemos eso entrenamientos y después tenemos los viernes reunión con las líderes de equipo también tenemos entrenamientos específicos para ellas ahora hicimos hace poco en lo que decís como de bueno distintas cosas hicimos un entrenamiento de storytelling por ejemplo que también nosotros en realidad contamos nuestra historia con Thermomix en lo que es la demostración entonces hacemos distintos entrenamientos también como de que está bueno para pasamos videos de TED como sobre distintos temas ahora en dos semanas vamos a hacer estamos preparando para darles como una un pequeño entrenamiento sobre como subir fotos a Instagram como de comida y demás como un poco más profesional que se yo como distintas cosas que entonces tratamos de entrenar en lo que es específicamente nuestro y de cosas que nos parece que son de de interés para de hecho creo que un cliente nuestro hemos hecho capacitaciones con Chocolate Colonial en Thermomix de Paraguay ah mirá nosotros trabajamos hacemos el marketing en Chocolate Colonial ah mirá antes cuando estábamos viendo la web pero este es de Paraguay ah mirá así que muy muy bueno sí y apuntado a experiencias que es totalmente un poco lo que hoy busca la gente y lo que hace el diferencial entre una marca y otra el marketing de experiencia bueno eso nosotros lo hablamos un montón alguno de los lunes también hicimos eso es como decir la demo tiene que ser una experiencia única que el cliente lo tiene que recordar como un momento que la pasó bien que lo disfrutó aparte podés generar tenés algún caso de microemprendedores que gracias a la máquina empezaron a cocinar desde su casa local lo que fuere para empezar a distribuir y con pedidos ya haciendo un mix entre una máquina un robot como este que podés sacar a escala y hacer algo muy natural y interesante tenemos desde dermatólogos que hacen sus propias cremas para porque podés salen buenísimas las cremas humectantes y demás las mezclas hasta gente que hace tortas viandas después tenemos varias que tienen las hijas que están en quinto año entonces hacen barritas de cereal y venden para irse de viaje egresados no la verdad es que Thermomix es una herramienta de trabajo como agente comercial que las comisiones la verdad que la que se dedica y es totalmente libre entonces está bueno porque hay algunas personas que por ahí le dedican dos horas al mes y hay otras que le dedican qué sé yo dos horas al día no sé digamos entonces ahí bueno según el tiempo que le dedique cada uno son los ingresos pero después también como para emprendimientos propios personales claro ya veo los food trucks con Thermomix y hablamos en los barcos también barcos claro ves en una cocinita chica es lo ideal en el resto del mundo donde se compran montones para casamientos que acá bueno todavía no llegamos tanto a los casamientos pero porque como no se conoce tanto todavía es como que pero en realidad es típico la madre la tía las amigas de colegio que regalan la Thermomix para casamientos porque en casas chicas es ideal contame por favor algo que que no hayamos destacado porque el tiempo acá es tirano ya nos quedan tres minutos de programa algo que que estaría buenísimo transmitir para el que nos está escuchando y no te hayamos preguntado porque la verdad que preguntamos lo que nos interesa cómo fue el caso cómo empezaron todo le dimos herramientas a la gente pero tal vez hay algo que no hayamos destacado y también dónde se consigue Thermomix y cómo te pueden contactar más allá que ya lo vieron y está pero para el que nos está lo más importante es que nos encanta que vengan a conocerla y mostrarla la verdad es que si la quieren comprar o no eso para nosotros en este momento es secundario como que lo más importante es que se conozca esta nueva forma de cocinar porque es un cambio de hábito de pasar de cocinar de la manera tradicional a cocinar con un robot de cocina entonces que vengan a conocerla que se van a divertir que les va a encantar que es una experiencia única y bueno la página es www.argentina.thermomix.com y tenemos Instagram y Facebook que es Thermomixar y dos locales uno en Paraguay entre Libertad y Talcahuano y el otro en Ortega Set y Libertador ah muy bien ¿cuándo van para zona norte? y ojalá nosotros vivimos y tenemos oficina en Pilar vamos para norte a Nordelta seguramente van a ir es el plan sí o para San Isidro San Isidro es ojalá el año que viene qué bueno y felicitaciones porque leí que eran el caso de mayor crecimiento desde una apertura el premio a la mejor a la mejor apertura a la mejor apertura claro desde la apertura creo que eran el caso históricamente habían medido y fueron el único el único país que vendió mil máquinas en el primer año bueno buenísimo felicitaciones lo leí no quería dejar pasar así que bueno realmente te agradecemos espero tenerte otra vez acá y bueno ya haremos alguna promo si querés un día podemos hacer una promo para los oyentes y por Instagram Mavi muchísimas gracias Jorge Tincho Gerardo muchísimas gracias y bueno a Daniel y a Cañón que nos acompañan muchísimas gracias como siempre y bueno el martes próximo después de las PASO ya tendremos un primer resultado a ver qué está pasando en este país tan descontrolado pero nosotros seguimos con casos positivos y casos de pymes y emprendedores como siempre nos vemos y nos escuchamos como siempre digo el martes próximo y muchísimas gracias por seguirnos chau 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 y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.